Namaste, bienvenidos amados poderosos compañeros, gracias por su devoción a Dios, que nos unimos para ver lo que es verdad en nuestra relación sagrada y celebrar la relación sagrada con el amor. Y estoy viendo que no puede haber excepciones, porque si tenemos excepciones, estamos siendo excepciones acerca de quienes somos, ese es el juego del ego. Ver que la luz infinita no tiene excepciones, simplemente es lo que es. Y tuvimos una maravillosa reunión con Teresa. Y ver que en estas uniones están claras, cada ser hablando a Jesús en su voz y ser confidente con esto, uno a uno, Él nos está ofreciendo con cada quien, sin excepciones, sin excepciones. Nos reíamos del último en despertar, o el último que no va a despertar. Todos estos pensamientos surgen y son recordándonos que nos mantengamos como la luz, que es invaluable, que siempre está presente, infinita e inmutable. Cuando decimos, cuando decimos, deja que haya luz, porque no hay nada más que luz. Y esta mañana, estábamos recordando que tuvimos una meditación de la lección 44, y llamamos nosotros meditaciones de la luz. Él me está recordando de que todo es luz, porque la luz es vida, no es meditar en algo, porque la razón, porque la meditación, algunas veces se torna en meditar sobre algo, pero es que la luz no medita en algo. No hay un objeto, no hay un objeto, no hay un objeto para meditar acerca de, por simplemente meditar o meditar en nuestros pensamientos. Como dejar que los pensamientos vuelen como moscas. Simplemente observamos, para ver qué está pasando, para ver que la luz no observa nada, la luz no es un observador. Que la luz no observa nada, simplemente es. Y Jesús nos está recordando, regresar a las lecciones. Y como hacemos en los círculos de la luz, traemos cada pensamiento, cada idea, a esta luz. Porque el pensar no es parte de la luz. Porque podemos preguntarle esto, ¿el pensamiento es parte de la luz? No pensar. Y hay una gran creencia, Jesús, hay una creencia por debajo de mi nivel de conciencia, de experimentar, pensar. Y como pensar, es el deseo de negar, de denegar la divinidad. Para ayudarnos, la lección 282, hoy no tendré miedo del amor. Mirar que el pensamiento, que pensar, es la creación falsa. Y luego, el miedo surge. Y eso lo vimos con Teresa esta mañana. mantente como la luz. No pretendas que hay algo más que la luz. Y nos puede decir todo, pregúntale. Es la solución de la luz. Porque estamos tan acostumbrados a este patrón de la conciencia. Cómo la conciencia juega. Es simplemente un juego. El pensamiento es lo más valioso. Y mira que la luz simplemente es, y no saben qué es el pensamiento en absoluto. Los pensamientos son desconocidos en la luz. Preguntémosle a la luz, ¿los pensamientos son naturales para nosotros? Miremos aquí lo que dice la luz. Y el Jesús, preguntémosle a Jesús o al Espíritu Santo, ¿la luz es natural? ¿La luz es natural? ¿O el pensamiento es natural? Jesús le dice, quédate conmigo durante todo el día y háblame. Y que no más hablar pasando y hablando de ideas. Y son ideas de lo que creemos que somos nosotros y que son irreales. Mira que un pensamiento viene y otro pensamiento viene y nos contrarrestarlos. ¿Cómo funciona esto? Tratar de encontrar la solución en el pensamiento. Y eso es lo que el miedo dice. De ahí es que viene el miedo. Creer que los pensamientos, que nuestro futuro viene del futuro. ¿Hay algo más que la luz? Unidos como grapas estos pensamientos. Viene uno tras otro. Esto es lo que tú eres. Y veamos qué dice la luz. Hoy no tendré miedo del amor. Cuando nosotros descansamos como la luz y dejamos todos los pensamientos, todas las emociones, toda la confusión, cuando podamos y podemos, Jesús dice que sí. y ver cómo no quiero dejarlos, la dependencia, la complacencia alrededor de los pensamientos. y en la lección 44 dice que cuando dejamos los pensamientos hay relajación, que viene de dejar los pensamientos, de no invertir en ellos. Pregúntale a la luz. Pon en las instrucciones la luz. La única forma de ver el mal es tener pensamientos. ¿Podemos tener miedo y ver el diablo a través de nuestros pensamientos? Es muy hermoso. Hoy no tendré miedo del amor hoy. Jesús, ¿podrías dejarme, mostrarme por debajo de mi nivel de conciencia el deseo de una experiencia de tener miedo al amor? La única miedo que podemos tener es un concepto. Podemos preguntarle si podemos compartir esta... Ella dio consentimiento para que compartieras y ella le dijo y él le dijo a ella, ¿quién crees que soy yo? El concepto que tenemos de Jesús. Mira quién soy en verdad. Cuando estamos a miedo, tenemos miedo al amor, tenemos miedo al concepto de lo que creemos que es el amor. Así que ver que la luz ni siquiera sabe que es un concepto del amor. Simplemente nos engrampamos pensamientos creyendo que Dios me va a castigar, atrapar. Volvemos al amor un concepto, que el amor duele. Estas son las creencias de la conciencia, de que la creencia de que el amor duele, la creencia de que el amor se puede perder. cada alguien me ha hecho algo mal. 50 formas de dejar a tu pareja, a tu amante. un billón, 150 mil billones de no ser definidos. Ver la luz es mucho más fácil de tratar de encontrar el amor, encontrar el amor, el paquete del cuerpo. Hemos hablado de los roles esta semana a través de pensamientos. Acerca de quién es el otro o de quién soy yo y qué le puedo dar yo a un otro y ver que la luz simplemente es. No tiene un concepto sobre sí. La luz tiene algún concepto acerca del amor. No necesita saber qué es el amor, por qué es el amor, la luz es el amor. No hay palabras para lo que es la luz. Entonces comencemos nuevos, desnudos, frescos, sin saber nada acerca del amor. Deja que nos enseñe todo. del amor infinito ilimitado. En la luz, la luz es limitada. El amor es ilimitado. Solo con que pudiese comprender esto, hoy el mundo entero se salvaría. pues hoy no tendré miedo del amor. Elegiré, elegiré, dejar de elegir todo menos que la luz. Ver que es una elección. Pidamos, miremos que la luz, no podemos elegir no ser el amor. Simplemente estamos soñando que no podemos ser el amor. el odio, la violencia, el miedo, la tristeza, todas las formas de miedo. Como dice él, solo hay amor y luego tenemos el concepto del amor que es miedo. Eso es muy claro. Todas estas experiencias surgen del desarrollar en el campo de la conciencia de negar la luz, el amor. Solo con que pudiese comprender esto hoy, el mundo entero se salvaría. La salvación se alcanzaría. Jesús me está recordando, mira que te ofrezco todo. Ver que esta voz te ofrece todo y dejar de fingir que cualquier otra voz por cualquier otra voz que no sea la de Dios en la honestidad de Dios cuando miramos. Pues es la decisión de abandonar la locura y aceptarme tal como Dios mismo mi padre y mi fuente me creo. Él no está bien excepto Él no dice acépteme acéptame a mí mismo como y mi padre y mi fuente como me creó como mi padre y mi fuente me creó. Preguntemos el padre me creó como la luz eso es todo lo que es cualquier otra cosa es el deseo por un algo de el sueño de algo más de un otro en la resolución de no seguir dormido en el sueño de muerte mientras la verdad sigue siendo eternamente en el júbilo del amor mientras la verdad sigue viviendo eternamente en el júbilo del amor Jesús hay por debajo de mi nivel de conciencia el deseo de estar dormido y tener sueños de muerte me podrías mostrar esto estoy dispuesta a ver cualquier energía deseo de mantener esto que puedo ser algo más que infinito cualquier otra cosa que no sea inmutable o cualquier otra cosa que no sea perfecto santidad estoy dispuesto a ver cualquier concepto con glomeración de pensamientos que me hacen parecer que puedo ser un poco tener un poco miedo al amor y simplemente mantenerse contigo y ver que estamos llamados a nuestro hogar llamándome a mí misma viviendo eternamente en el júbilo del amor y asimismo la resolución la resolución de reconocer al ser que Dios creó entonces admitimos que está la luz y está el deseo de no ser la luz y hay un ouch es ouch señala a la luz apunta a la luz preguntémosle a la luz cualquier ouch es la luz ver que nos estamos diciendo estamos fingiendo que las que las ouches que las son naturales los ouches son naturales estamos libres de ouches la luz sabe algo de dolor miremos preguntémosle a la luz no hay dolor no no hay si no hay dolor no hay juego pero la luz no sabe que es el dolor ni el juego el dolor viene de tratar de ganar algo de obtener algo cuando la luz no necesita nada simplemente es no son son historias que nos estamos tratando a contarnos a nosotros mismos que podemos aunque podemos ser libres del dolor y podemos ir directamente a la luz directamente a Jesús muéstrame ayúdame a superar esto y eso ha sido muy rápido oh dios mío tan hermoso estaba tan enamorada de esto porque ver es tan fácil tan 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 fácil que no puedo recordar creo que Cristi ayer creo que dejemos que él ya no tengo memoria eso me hace inmensamente feliz es maravilloso así la felicidad no necesita recuerdo el ayer Cristi estaba preguntando sobre las alergias a la hierba es tan simple no es hermoso hablar con Jesús y estar y y contarle todo a él donde estaba el deseo y todas las piezas y las partes y entonces puedes ir y comer trigo fue como menos de diez minutos muéstrame dónde están las negaciones del amor y no hay puede haber más simplicidad que esta entonces estamos escuchando y fue muy práctico y muy simple y y ella simplemente miró el dolor viene de pretender que no podemos hablar con Jesús y no dejarnos guiar de su propia voz muy muy simple él nos va a decir todas las negaciones del amor donde estamos durmiendo soñando con la muerte podrías me podrías mostrar algo más de esto y él me está recordando que la hoja se ha dado que debo hacer ahora no estoy seguro acerca de esto qué hacer qué paso cuál es el siguiente a continuación simplemente le preguntamos y así mismo la resolución de reconocer al ser que Dios creo como el hijo que él ama el cual sigue siendo mi única identidad hay más de uno en la luz del ser divino podemos encontrar esa experiencia Jesús me está recordando es no querer ser uno no querer no quiero ser uno es tan hermoso ver esto que no lo quiero para eso es para eso es el no quiero ser no quiero ver por despertar espiritual porque no estoy viendo que soy luz y entonces porque tú no quieres porque no quieres no puedo no es que no puedas es que no quieres porque quieres una experiencia diferente a la luz y Jesús lo decodifica y Jesús lo decodifica y así dice estoy triste no tienes el deseo de una experiencia de estar triste para todos nosotros porque no hay ella nadie hay alguien a quien decirle algo ver que la luz no tiene error es para ir el juego de la conciencia es dar la vuelta e ir algo que está apareciendo en la conciencia que me genera molestia que hay algo afuera que hay algún afuera afuera pregúntemelo a la luz no hay ninguna afuera afuera simplemente es lo que hay simplemente tenemos una idea como la el hoyo de las ratas como las calles entonces los pensamientos de rata millones de de estas porque comenzamos a darnos cuenta durante todo el día simplemente es hablar conmigo misma todo el día eso no es fantástico eso es fantástico eso es admitir la negación es ver que tenemos una pequeña conversación o que otros seres es tan humilde cuando comenzamos a ver las conversaciones que estamos teniendo con aparentes otros de la idea de que tenemos de quienes creemos que somos son conversaciones conmigo mismo sobre todas las creencias y aparentes simplemente preguntemos esto a la luz estás hablando con un concepto que tienes de un algún otro de un alguien eso genera miedo estás teniendo una creencia estás teniendo conversaciones con con creencias cada deseo con cada deseo con cada creencia que estamos teniendo en esta conversación podemos unirnos a través del hablar eso nos puede unir eso nos trae más cerca eso es posible eso simplemente es una idea que tener una conversación con alguien puede acercarse a eso esa es una estrella de la muerte el único lugar donde nos podemos unir es en la infinita luz del ser divino para esos que son estas relaciones santas no unirnos horizontalmente cuando estamos preguntando este tipo de conversaciones tratamos de tener certeza de quiénes somos cómo podemos obtener clase de ese conocimiento cuando enteremos simplemente comienzas a notar estas conversaciones que hay cierto nerviosismo cuando quieres decir algo por eso jesús nos dice di solo mis palabras habla solo mis palabras para que no sea tan cuando te sientas en una conversación el comienzas de querer el deseo de un otro me estoy sintiendo depredador porque te estás teniendo tus propias ideas es matar el reconocimiento de quienes somos que la luz está aquí y tratar de tener comunicaciones horizontales donde no se puede encontrar la luz tienes que encontrarla en la luz divina la única conversación que me jesús la única conversación real que puedes tener es conmigo ahora mismo esa es tu función es la única conversión que puedes tener es conmigo ok entrenamiento entrenando los en los tres ciclos simplemente hablar con jesús padre tu nombre al igual que el mío es amor vamos a preguntarle a la luz mi nombre es amor que dice la luz mi nombre es felicidad en realidad suprema felicidad si seguimos interactuando con el lagrama y es una forma de negar tu nombre tu verdadero nombre y así nos sentimos separados de nosotros mismos ver que el holograma ha hecho de experiencias que sentimos de sentirnos separados dejamos haya luz necesitamos a jesús que nos enseñe como jugar en el holograma necesitamos esa única voz preguntarle necesitamos esa luz esa voz para para ver nuestra identidad que está aquí esa es la verdad y y es posible acaso cambiar la verdad la verdad dándole simplemente otro nombre el tío John el gran el abuelo no importa ver cómo estas etiquetas se pintan sobre el infinito inmediatamente podemos hacer una llamada estoy preguntando a jesús mi sobrina me puede llamar que tía tía que ver que ver que no hay ver como el ego usa estos nombres para cuántos pensamientos emociones se envuelven se apilan alrededor de estas palabras el nombre de un hombre todas las ideas conceptuales toda la historia todos los pensamientos sobre ese ser todas las interacciones que tuvimos con ese ser y parece que van afuera simplemente todos son los conceptos de nosotros mismos entonces no somos felices hasta que no soy la tía que hasta que no tengamos estos conceptos ver la luz en mí mismo infinita esas son las relaciones santa ese es el regalo que nos trae Chloe a mí ¿por qué es ver la luz en mí? ¿y es posible acaso cambiar la verdad donándole simplemente otro nombre? el nombre del miedo es simplemente un error cuando le damos el nombre a un cuerpo dándole el amor a un cuerpo cualquier otro nombre que no sea luz es simplemente es un error es un error de pensamiento podemos tener otro pensamiento simplemente es un error de pensamiento que ver que la solución ya ha sido dada es un milagro para cambiar la percepción para cambiar esa esa pegada josa que 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 ese pensamiento es esto que se pega y de eso es lo que somos miedosos y podríamos tener miedo de esto y Jesús dice esto no tiene por qué ser así simplemente quédate como la luz y háblame simplemente es un error cuánto alivio es eso ver que el miedo no hoy no tendré miedo del amor vamos a preguntar Jesús podrás mostrarme por debajo de mi nivel de conciencia donde he decidido tener miedo de la verdad de ver la verdad y cuéntame cuán fácil puedo mirar esto contigo y no ver que no es nada todo dolor todo sufrimiento es simplemente un miedo a la verdad no estar dispuesto a mirar la verdad pero luego Jesús nos muestra como todos los días con estos círculos que hay tanto amor tanta felicidad tanto amor hoy no tendré miedo del amor hoy porque tener miedo al amor es tener miedo a mí misma lo que yo soy podemos preguntarle esto a la luz tener miedo del amor es tener miedo a mí mismo pregúntale eso a la luz le estamos teniendo miedo a la luz le estamos teniendo miedo a Jesús tenemos miedo al concepto que tenemos de Jesús ver que el concepto no es nada es un ups es una ups conversación una conversación ups con Jesús hay un pequeño bubu ahí no está ver esta conversación a ver dónde están todos nuestros nuestros errores de pensamiento deja que sea que haya luz y que estamos cargando el atlas que el atlas está pagando el el mundo lo está cargando que no tenemos una otra responsabilidad que simplemente mirar y que no hay esfuerzo en mirar no requiere ningún esfuerzo el esfuerzo es negar la luz pero nos gusta jugar así en un principio sentimos que requiere un esfuerzo porque es todo que todas estas asignaciones requieren un esfuerzo porque estamos ver que la luz no tiene requiere ningún esfuerzo simplemente es así que el esfuerzo está ocurriendo está ocurriendo en el sueño creer que el esfuerzo es necesario Jesús dice no tiene por qué ser así y háblame y ver que no se requiere refuerzo sobre directo al deseo y es la liberación de la idea del esfuerzo que son necesarios el sueño del esfuerzo amén así que nos sentamos en unos minutos como la luz es dejar que esta memoria de esta luz surja florezca y en esa luz vamos a decir hoy no tendré miedo del amor no tendré Gracias. Gracias. Jesús me está recordando nuevamente que diga y que graben lo que están escuchando de él para que podamos compartir lo que él está diciendo. Pueden usar incluso la hoja de trabajo. Es muy útil. Y luego pueden volver y darse cuenta lo claro que lo están escuchando. Jesús está usando la tecnología para llevarnos directo al cielo. Estamos uniendo una unión y la podemos grabar y ponerlo en YouTube de manera privada, a menos de que Jesús diga algo diferente. Y así servimos, llevando, siendo testigos de la luz. Simplemente ver que esta luz no es para nadie. Porque, ay, ¿qué va a pensar esta gente? Pero no hay ninguna persona ahí. Pregúntale a Jesús. Ningún, pésame. Es para nosotros. Amén. Amén. Gracias.